Música Amigos futboleros, espero que lo estén pasando bien, muy pero muy buenos días Mucha información sobre el fútbol ecuatoriano, suscríbanse a mi canal, denle like, comenten Sin más ni más, vamos a darle Futboleros, esta tarde Liga se enfrenta al Santos por el pase a los cuartos de final Una llave muy dura ya que Liga viene de perder en casa 2 a 1 con el Santos En mi opinión Liga va a ser un partidazo, yo creo que lo va a ganar Aparte que tenemos 5 bajas, que son las de Moisés Corozos, la de Junior Sornosa, la de Piovi, la de Muñoz y la del Comandante Guerra Algunos por COVID y otros por problemas físicos En mi caso en general yo pienso que Liga va a sacar el resultado Ya que con un 2-1 o un 2-0 Liga pasa Entonces veremos, veremos En mi opinión, ojalá por el bien del fútbol ecuatoriano Más que nada, ya que tenemos a Delfín e Independiente también luchando esos cupos a cuartos de final Esperemos, esperemos que pase Liga Seguimos, el ecuatoriano Jeremy Rodríguez de Padres Ecuatorianos Nacido en las islas Gran Canaria en España el año 2003 Ha sido fichado por el Southampton de Inglaterra El jugador es lateral izquierdo y puede ser considerado para el próximo sudamericano que se va a llevar en Colombia el año 2021 Es lateral izquierdo como bien les decía Y esperemos que pueda dar un salto a la selección y pueda ser convocado La Conmebol Libertadores ha escogido a los arqueros que más antajadas han tenido en lo que va del campeonato Son Máximo Vanguera y Jorge Pinos de los ecuatorianos que reflejan en esa estadística Vanguerita está con unos kilitos de más pero ha tapado Eso no significa que tengan las defensas malas Pero también significa que lo están haciendo bien los dos arqueros En el caso de Independiente ataca muy bien pero a veces defiende mal Pero ahí está Jorge Pinos para ganar las atajadas Eso es bueno para el fútbol ecuatoriano ya que tenemos dos arqueros de nivel para selección ¿Qué pasaría si Liga, Delfín e Independiente del Valle pasan de ronda a los cuartos de final? Esto es una incógnita también, no es que van a pasar pero se ganaría un jugoso premio económico Son 1.5 millones de dólares Buenazo, a quien no le caería bien Entonces yo en realidad no creo que pasen los tres Pero como ecuatoriano siempre quiero que pasen los tres Pero si pasa muy bien tendrían un reflejo económico bastante serio para el próximo año en fichajes Vamos con la información, Steven Plaza lo siguen desde Bélgica Medios de Bélgica y de Turquía están dando por hecho que Steven Plaza saldría al fútbol de Bélgica Aunque aquí en Ecuador también lo están renombrando con el Barcelona y el Independiente del Valle Por el jugador sería bueno ya que tendría otros rumbos ya que en Turquía le están dando palo Le están acabando ya que se lesiona mucho A Mico en lo particular Steven Plaza es un jugador de vidrio Se rompe nomás y tiene mucho tiempo lesionado Entonces creo que tendría que regresar al país o darse otros rumbos porque en realidad no está rindiendo en Turquía Noticia confirmada, Barcelona quiere comprar el pase de Mancinelli Ya que el Deportivo Cuenca no tiene los medios para comprar al jugador Barcelona quiere comprarlo En mi opinión Cuenca tendría que hacer un esfuerzo por contar con Mancinelli y comprarlo Y si quiere venderlo al Barcelona aparte tendría unos 50 mil más y lo vende Entonces fue un buen negocio del Deportivo Cuenca ya que está pasando por un terrible estado económico Mancinelli es un buen jugador de 32 años, es líder nato, está en buen nivel Así que me parecería una buena contratación para Barcelona Jefferson Montero quiere volver a la selección de Ecuador En una entrevista el agente Osvaldo Minda declaró que Jefferson Montero su siguiente objetivo es entrenar bien Ganarse un puesto en el Querétaro de México y tener una oportunidad en la selección de Alfaro En mi opinión sería una buena propuesta por la banda izquierda ya que en esa banda no tenemos muchos jugadores O las tenemos pero sería una buena alternativa para un jugador como Jefferson Montero ya consolidado Noticia más importante del día Gonzalito Plata es pretendido por el fútbol inglés amigos Si señores por el fútbol inglés Específicamente por el Newcastle y el West Ham Unite Gonzalito Plata de 20 años Para mí, para mí tendría que salir este próximo verano en enero Al fútbol inglés ya que es un fútbol más rápido Me he dado cuenta que el fútbol portugués es más de transiciones más lentas que el fútbol inglés O sea es menos, menos ágil Entonces le caería muy bien a Gonzalo Plata ya que es un futbolista rápido, ágil Y muy bueno con el balón Entonces veremos, veremos qué pasa señores y señores Esto ha sido todo en la información de hoy Ya saben, suscríbanse a mi canal amigos Denle like, comenten para más videos del fútbol ecuatoriano ¡Suscríbete al canal!